Tenemos que ganar, sumar estos tres puntos importantes para defender esa plaza entre los ocho, que es la meta del equipo a corto plazo, para después ya pensar más adelante en una clasificación, una final. Va a predominar ese equilibrio mental, esa fortaleza que tengamos para afrontar lo que se viene, lo hemos hablado y sabemos que debemos estar fuertes porque son situaciones que suceden y lo más importante es sobrepasarlas.